todo el planeta con el tema de la pandemia por el COVID-19. Obviamente, los oftalmólogos no podemos ser ajenos a esto y debemos tener presente, digamos, qué repercusiones puede tener esto, al menos en nuestra práctica, tanto oftalmología y especialmente a nivel de la retina. Voy a pasar acá. Esto es parte del contenido que vamos a abordar el día de hoy. Unas pequeñas generalidades respecto a lo que es el COVID-19, su fisiopatología, sus manifestaciones sistémicas y pasaremos a una parte de unas manifestaciones oftalmológicas no retinales para pasar ya a la parte del polo posterior y finalmente un apartado respecto a lo que es la vacunación que se está llevando a cabo y algunas consideraciones al respecto. Y un caso clínico que quiero compartirles al final de toda la charla. Entonces, recordemos que el coronavirus es un ARN virus que empezó a causar síntomas leves y que se empezaron a ver obviamente síntomas muy graves tanto en los humanos e inicialmente en los animales. Es un virus ARN monocatenario y los primeros reportes de una neumonía desconocida empezaron en diciembre del 2019 en la provincia de Wuhan, en China. Y a partir de enero del 2020 ya se hizo una identificación precisa de la gente causal, que en este caso es el SARS-CoV-2. Para enero del mismo año, en 2020, empezó a haber ya una transmisión por fuera del territorio chino, llegando incluso el primer caso pues ya a Colombia a principios del mes de marzo del año pasado y finalmente pocos días después la Organización Mundial de la Salud decide pues declarar esta situación como una pandemia y pues ya la historia que todos los presentes conocemos. Esto es básicamente las estadísticas. El día de ayer, a nivel mundial, hay 142 millones de casos confirmados, 3 millones de muertes, pero afortunadamente la aplicación de las dosis de vacunas, digamos que va viento en popa a pesar de los diferentes tropiezos que puedan tener en los diferentes países. En Colombia, ¿cómo vamos? 2.700.000 casos confirmados, 100.000 casos activos. El día de ayer, hasta las 5 de la tarde, el último reporte del Instituto Nacional de Salud con 17.000 nuevos casos y un número de fallecidos de casi 70.000 personas. Entonces esto es básicamente para mostrarles lo que es la estructura del coronavirus. Es simplemente un virus esférico, alrededor de 100, 160 nanómetros de diámetro con unas proteínas bastante características de las cuales voy a hablar ahora que facilitarán, digamos, su abordaje y su unión a las células del hueso. Y tienes que desbloquear tu dispositivo para poder hacerlo. La glicoproteína S es, digamos, una de las principales que permite esta unión, pero también hay otras proteínas como la proteína de membrana, la proteína M y la proteína E o de la envoltura. Entonces, ¿qué pasa? Llega el coronavirus a la persona que está reciente, que entra pues en contacto con esta patología, hace una unión mediante esta proteína S y con los receptores ACE2. Los receptores ACE2 son receptores de la enzima convertidora de angiotensina. Otros receptores también como el CD147 que quiero que lo tengan bastante presente para más adelante porque hay ciertas consideraciones especiales que debemos de tener en cuenta con esto. Llega el virus y hace su unión mediante estos receptores. La célula del huésped inicia un proceso de phagocitosis de toda la estructura viral y eso le permite ya al virus, una vez dentro, liberar parte de su ARN e iniciar el uso de la maquinaria intracelular para su misma replicación y continuar obviamente el proceso de infección. Recordemos pues que respecto al proceso fisiopatológico del cuadro sistémico por COVID-19, hay un proceso inflamatorio central. Sí, un proceso inflamatorio central que tanto en casos leves como en casos severos, hay aumento de factores proinflamatorios, interleuquina 8, interleuquina 10 y factor de necrosis tumoral alfa son los principales y alterando también parte de lo que es la inmunidad adquirida mediante las líneas limpositarias. Todo esto confluye en crear un círculo vicioso que gira en torno a un cuadro que se denomina tormenta de citoquinas, que digamos que va a ser el punto clave para la presentación de todas las manifestaciones tanto sistémicas como a nivel ocular y a nivel retinal. Esta imagen es simplemente para mostrarles que el coronavirus también infecta obviamente las células del sistema inmune, macrófagos, monocitos y demás, mediante la producción de la interleuquina 6 que causa una respuesta sobre toda la línea linfocitaria que causa una alteración en su función. También manda algún tipo de señales que permite en el hígado obviamente aumentar la producción de ciertas proteínas, digamos procoagulantes, por decirlo de alguna manera, y que también permite perpetuar la producción de más factores proinflamatorios, perpetuando así de esta manera la tormenta de citoquinas. Los síntomas de la patología histémica todos los conocemos, son síntomas generales de fiebre, astenia, ainamia, la famosa pérdida del gusto y del olfato, que este sí es bastante preciso para este tipo de infección. Y digamos que la patología sistémica suele clasificarse en estos cuatro estadios, desde pacientes simplemente asintomáticos, desde casos leves e incluso hasta casos severos, dependiendo de los requerimientos y de ciertas variables sistémicas que no vamos a abordar el día de hoy. Teniendo pues en claro este contexto, pues ya nos vamos a meter un poquito ya en la parte oftalmológica, inicialmente pues con ciertas manifestaciones a nivel ocular y ya posteriormente hablaremos de la parte retinal. Entonces, pues algo que quiero que tengan presentes es, bueno, lo primero que nos debe preguntar es cómo llega el virus, cómo llega el virus a nivel del ojo. Y hay varias teorías. Uno, simplemente por una inoculación directa, una inoculación directa por un contacto estrecho a través de gotas, que llegan a la superficie ocular y ahí empiezan a reproducirse y a replicarse. Otra teoría es que los pacientes con, digamos, ya síntomas sistémicos a nivel de la vía aérea, pues que hagan una migración a través del conducto nasolágrimal, perdón, y llegar obviamente a nivel oftalmológico, o simplemente hay otra teoría por migración imatoria. Digamos que al principio se empezaron a hacer reportes aislados y digamos que intentar determinar la prevalencia de esta manifestación no fue tan fácil. Cifras iniciales eran muy variables, desde 0,8% de los pacientes hasta incluso un 55% de los pacientes, un rango bastante amplio. Pero lo que sí es claro es que a mayor proceso proinflamatorio, a mayor marcadores proinflamatorios en el paciente, en este caso procalcitonina, aumento del conteo de neutrófilos, de PCR, de lactato de sidrogenasa, perdón, va a ser mucho mayor la probabilidad de que el paciente presente manifestaciones oculares. Se ha llegado, pues, se ha intentado determinar qué tanto, o qué tantos días después de la injección sistémica aparecen estas manifestaciones. Hay cifras variables, pero todas rondan alrededor de los 7 a los 14 días. En este caso, pues, de esta referencia en especial, de 8.5 días. Y así empezaron a surgir estudios. Empezaron a surgir estudios que intentaron determinar esta prevalencia. Es un metaanálisis que salió a finales del año 2020, que ya agrupando toda la evidencia logró llegar a una cifra de 11.64% de prevalencia de estas manifestaciones oculares en los pacientes infectados. Dentro de los cuales, muchos de ellos, en el 2.26% de los casos, la manifestación ocular era, digamos, el indicio inicial para una infección sistémica. Y se intentó determinar la frecuencia de las diferentes manifestaciones. Siempre, siendo lo más frecuente, lo que es el dolor ocular, casi en uno de tres pacientes infectados, casos de superficie ocular, con secreción ocular y con hiperemia. Y la conjuntivitis follicular, como se la muestro acá en la imagen, también, digamos, que forma parte de ese espectro frecuente de manifestaciones oftalmológicas, que incluso pueden persistir. Esta puede persistir después de la negativización de las pruebas de patologías sistémicas. Entonces, es algo que debemos de tener en cuenta. Esta fue simplemente otra tablita que mostraba algunas tasas de prevalencia de este tipo de manifestaciones. No todos en el segmento anterior. También hay manifestaciones a nivel orbitarias que, por lo regular, ocurren desde los 12 días después del diagnóstico de la infección sistémica. Un punto clave, no solo para las manifestaciones orbitarias, sino también para algunas manifestaciones retinales y demás, es que pacientes jóvenes, especialmente de sexo femenino, suelen tener un riesgo mayor de presentar este tipo de manifestaciones. Entonces, tenemos casos de edad criadenitis simplemente por contacto directo del virus o por diseminación hematógena. Cuadros de dolor retroorbitario, que suele simular a los cuadros de dolor retroorbitario causados por el dengue. Cuadros de celulitis orbitaria y sinusitis, derivado pues a la misma congestión de la vía aérea superior. Y casos de mucormicosis, pero este último caso, esta última manifestación, digamos que es mucho más extraña. Y digamos que la relación causal entre COVID-19, este tipo de manifestación, no está del todo muy clara todavía, porque suele presentarse en pacientes inmunocomprometidos o con muchas comorbilidades que, digamos, no puede uno establecer si realmente el responsable es el SARS-CoV-2. Lo que sí tengo, lo que sí quiero que tengan muy presente y que tengan claro es que dependiendo del estado inmune del paciente, de su nivel proinflamatorio y de coagulación, pues esto va a determinar la patogénesis y la severidad de las diferentes manifestaciones a nivel oftalmológico. Pasando ya a la parte de la retina. En la parte de la retina, el proceso de unión del virus a las células retinales es exactamente el mismo. Llega el SARS-CoV-2, ya les voy a enseñar a través de qué vías. Llega el SARS-CoV-2 a través de su proteína S, hace su unión a los diferentes receptores, en este caso el ACE2, ¿sí? Que por lo regular suele expresarse lo que es en el endotelio vascular, en la glía, en las células de Müller, células ganglionares, y en las neuronas de la capa nuclear interna. El proceso ocurre exactamente igual que en el resto del cuerpo y también la idea es que cause un desbalance proinflamatorio que permita llevar a la aparición de la manifestación. Y partiendo de esto empezaron a surgir diferentes estudios, bueno, estudiando por qué estos receptores, sí había variabilidad de estos receptores a nivel del tejido retinal y demás. Encontraron nuevamente la misma, digamos, expresión de estos receptores en estas células de la retina, incluso en la barrera hematocytiniana. Una de las cosas que permite que el virus logre atravesar esta medida de protección y acceder a la parte posterior del ojo, ¿sí? Pero empezaron a encontrar de que hay pacientes con comorbilidades como la diabetes y otras patologías cardiovasculares o con ciertos efectos proinflamatorios que también podrían presentar algún tipo de estas manifestaciones y confundir, confundir si es por COVID o si son por las comorbilidades. Y empezaron a estudiar más y más y encontraron una glicopoteína especial que es el CD147 que en algunos pacientes suele estar mucho más expresado ante el retinal que el receptor tipo 2 de la enzima convertidora de antiostensina. Y esto quiere decir que a mayor expresión del CD147 pues quiere decir que esos casos, esas manifestaciones probablemente sean más derivadas de COVID que derivadas de otras comorbilidades. Pero siguieron estudiando y siguieron estudiando y recordemos que en la retina hay una proteína que es la neurofilina 1 que en condiciones normales mantiene un balance con, digamos, el factor de crecimiento endotelial vascular. ¿Qué pasa? Cuando el COVID llega a la retina y el COVID inicia su proceso de replicación pues causa una regulation de ese VGF mediante la interferencia de esta neurofilina y por lo tanto predisponiendo a la aparición de las diferentes manifestaciones a nivel retinal. La vía de llegada del virus a nivel de la retina pues básicamente son por tres teorías. Uno es simplemente por continuidad una infección desde el segmento anterior al cance a los plexos corideos atravesando la varela hematoretiana. Otra de las vías es simplemente por diseminación hematógena y aquí la teoría propuesta es que se usen, digamos, leucocitos infectados como si fueran caballos de troya para llegar hasta la circulación retinal. Y otra de las teorías propuestas es a través de la vía neuronal mediante una infección inicial del sistema nervioso central y un transporte retrogrado por el nervio óptico. Empezaron a seguir los estudios, ya empezaron a aparecer mucho más datos, mucha más curiosidad en el medio científico y este fue uno de los estudios que empezó a salir, que fue un estudio transversal. Cogieron 187 pacientes, 54 expuestos versus 133 pacientes no expuestos y simplemente empezaron a hacer como una descripción de los diferentes signos a nivel retinal. ¿Qué encontraron? Pues una por un porcentaje de 9% de los pacientes con hemorragias intrarretinales, un importante porcentaje de pacientes con dilatación venosa, manchas blanco-algodonosas. Lo curioso de ese estudio es que con las tomas de fondo de ojo ellos quisieron analizar el calibre vascular, más que todo cerca del disco óptico para ver si había algún tipo de diferencia y, oh sorpresa, encontraron que había unos diámetros tanto arteriales como venosos medios mucho más altos con significancia estadística en los pacientes infectados contra los pacientes no infectados y especialmente para la variable del diámetro venoso medio estaba, digamos, relacionado con mayor severidad de la enfermedad sistémica. Sin embargo, pues no encontraron una relación con el tiempo de aparición de los síntomas sistémicos. Siguieron los estudios, siguieron indagando más por el tipo de signos específicos encontrados a nivel de la retina. Este fue un estudio inicial, 108 pacientes positivos también para COVID-19 sin patología previa y empezaron a hacer unas tomas seriadas de OCT y de fotos del fondo de ojo. Encontraron hallazgos similares a que les comenté anteriormente. En alrededor de 12% de los pacientes presentaban este tipo de signos. Microhemorragias retinales, toptosidad vascular, manchas blanco-algodonosas. Lo curioso de esto es que ya incluyeron la parte de imágenes que determinaba unas lesiones hiperreflectivas con mayor frecuencia en estos casos. Siguieron investigando, siguieron apareciendo estudios, en este caso ya con angio-OCT, que mostraba, digamos, en el primero fue un caso de 50 ojos de pacientes que estuvieron 14 días hospitalizados, pero por fuera de estancia en UCI. Obviamente pacientes sin patología retinal previa, pacientes sin otras comorbilidades, sin diabetes y demás, y encontraron, digamos, una mayor frecuencia de adelgazamiento de la capa de células ganglionares, de una menor densidad de la vasculatura del plebsus superficial y profundo y una mayor área de la zona foveal a vascular con significancia estadística. ¿Qué encontraron ellos también? En el caso de ellos, un engrosamiento de la capa de fibras nerviosas. Pero digamos que este punto sí hago una pequeña anotación y es que en otras publicaciones ha sido muy controversial porque hay otros estudios que muestran, en vez de engrosamiento, adelgazamiento de la capa de fibras nerviosas. Pero digamos que nos podemos quedar con estos dos sitios, adelgazamiento del complejo de células ganglionares, perdón, y la densidad en la vasculatura. Este estudio fue un estudio similar, pero le agregaron la variante de los niveles del dímero D. Pacientes con discusión severa o moderada pueden tener niveles de dímero D aumentados y que encontraron que en pacientes con valores muy altos, la disminución de la densidad central de vasos en la retina era estadísticamente significativa. Lo mismo la hizo una disminución de densidad de perfusión. Siguieron los estudios, múltiples estudios fueron saliendo, todos llegando a las mismas conclusiones en las imágenes, el mismo tipo de manifestaciones, las mismas tasas de aparición de este tipo. Pero este estudio en particular ya empezó a diferenciar en estos signos dependiendo de la severidad de la patología sistémica. Y que encontraron que básicamente en personas leves o sintomáticas no se presentaban ese tipo de alteraciones, pero en pacientes con enfermedad moderada severa, pues mostraba esta disminución de densidad vascular central en relación a todo lo que hablamos al principio de un proceso proinflamatorio mayor en estos pacientes más severos. La pregunta del millón y que aún no se conoce si realmente estos cambios serán reversibles una vez que las pruebas sistémicas se negativicen o si son cambios que van a persistir en el tiempo. Eso todavía, digamos, no está del todo muy claro. Bueno, una de las manifestaciones principales son las oclusiones venosas retinales. Pacientes COVID-19 positivos con oclusiones de venas centrales de la retina o rama venosa de la retina, digamos que no presentan ninguna diferencia contra pacientes negativos en su espectro de presentación clínica, pero tampoco en la forma del tratamiento. Y todo parte del mismo un estado procoagulante, aumento de los tiempos de coagulación, aumento de los niveles de imoerodeide y de fibrinógeno que, digamos, predisponen al paciente a estos estados. Y así empezaron a aparecer reportes de casos de todo este tipo de manifestaciones. Voy a hacer una pequeña descripción de estos tres casitos que me parecieron bastante representativos, casi siempre con un factor común, es que se trata de mujeres jóvenes. Por lo regular, con uso de anticonceptivos orales. Este caso fue un paciente de una mujer de 17 años, con un único antecedente de ovario poliquístico, una pérdida subida de la visión, dos días de pérdida de goza visual en el ojo derecho, 20-80, con la clásica presentación de una oclusión de venas central de la retina, y recibió un tratamiento usual con dosis de ranivizumab con una mejoría, digamos, buena. Este caso fue un paciente ya, a diferencia de otros, masculino, con una oclusión de rama superior, pero digamos que al no tener ningún tipo de compromiso de mamacular, ni zona de disquenia, pues simplemente se hizo, se documentó y se hizo un seguimiento. Estas imágenes acá muestran, pues, parte de las imágenes del caso 1, perdón, donde se evidencia, pues, obviamente, un edema claro del disco óptico, con hemorragias en llamas en los cuatro cuadrantes, un edema macular severísimo, y eso simplemente para mostrar el compromiso a nivel pulmonar. Y en el caso del segundo, y en el caso número 2, mostrar, pues, que no había un compromiso tan severo como en el primero, simplemente unas hemorragias puntiformes muy pequeñas, y un retraso en el llenado de nosa la geografía. Devolviéndome un poquito el tercer caso, una paciente ya no joven, una paciente de 54 años, que empezó a presentar cuadros de 36 horas con escotomas violetas en el ojo derecho, sin antecedentes de importancia. Se encontraron imágenes sugestivas de oclusión de vena central de la retina, pero hago la distinción de este caso porque el tratamiento no fue el uso que uno suele administrar en una oclusión de vena central de la retina. Ellos partieron de la teoría de que, como es el estado proinflamatorio en un paciente COVID positivo, el que predispone a la aparición de esas manifestaciones, pues, simplemente intentaron romper ese círculo vicioso, administrando ciclos de pulso de metilprenisolona, perdón, alcanzando una recuperación visual total. Entonces, pues, es algo que simplemente se basa en la experiencia, pero que, digamos, que uno lo puede tener en cuenta según la teoría del proceso. Lo mismo pasa con oclusiones de la arteria central de la retina. En este caso, pues, estos pacientes suelen ser con mayor severidad del cuadro sistémico y se presenta en la misma manera como suele presentarse el cuadro. Obviamente, con mayor relación a niveles altos de fibrinógeno, medímero y de sustancias y de marcadores proinflamatorios, perdón. Siguieron los estudios y ya empezaron a encontrar unos signos característicos que empezaron a denominar la retinopatía asociada a COVID-19. Simplemente se trata de pacientes con disminución de agudeza visual que a la OCT muestran focos hiperreflectivos con adelgazamiento de capa nuclear externa, áreas de hiperautofluorescencia peripapilar y disrupción de la zona del hipsoides, que de alguna manera clínicamente hablando, suele parecerse al síndrome de puntos blancos evanescentes que suele ser un cuadro relacionado a contagio viral. Pero digamos que en este caso la recuperación visual no es tan buena como en el síndrome de puntos blancos evanescentes. Esta imagen es simplemente para mostrar como una autofluorescencia parchada, peripapilar y cerca a la arcada temporal superior y las imágenes de OCT mostrar las lesiones hiperreflectivas pues características de este tipo de casos. Casos tan severos como neurorretinopatías agudas maculares, maculopatías medias agudas paracentrales que por lo regular suelen estar asociados a episodios virales por influencia, partiendo de un mecanismo isquénico en el plexo profundo. Digamos que esto, la relación causal no ha sido también digamos estudiada para los pacientes COVID positivos porque suelen ser pacientes con muchas más comorbilidades entonces digamos que aventurarse uno a que decir el COVID es el causante estricto de esto. No, simplemente son reportes de pacientes con comorbilidades que simplemente tienen COVID positivo pero puede ser que más adelante si surgen más estudios y más cosas puede hacerse establecerse la relación causal. Entonces son pacientes básicamente con lesiones hipopigmentadas y con áreas de hiperreflectividad a nivel perifobial y en el área macular en general con adelgazamiento pues de las capas nucleares internas y la misma irrupción de la elipsoides. También han habido casos de coroiditis herpiginosa en este caso es una paciente 41 años aparentemente con unas lesiones de base en retina aparentemente inactivas a nivel peripapilar tuvo infección por COVID-19 oportunamente un caso leve y empezó a presentar después de eso días después visión borrosa y metamorfopsias en dicho ojo incluso tiempo después de que sus pruebas sistémicas se negativizaran paciente con una huesa visual de cuenta de dedos con una evidencia entonces les voy a mostrar acá las imágenes las primeras son como las de base cuatro años antes que se encontraron en el registro que ven las lesiones a nivel peripapilar perdón y ya en el cuadro que les cuento pues ya son unas lesiones parchadas blancas con una correlación angiográfica bastante importante a este tipo a este paciente en particular no tenían ninguna otra patología ni ningún estudio sistémico positivo y se hizo un tratamiento con metilprenisolona con una mejoría de la agudeza visual digamos que no tan no tan buena pero pero que algo mejor entonces la pregunta del millón es bueno realmente el detonante de que esa coronitis serpiginosa se activara fue el mismo COVID-19 y sus niveles proinflamatorios pues lo más probable es que sí sea pero aventurarse uno a afirmarlo con total seguridad pues no no es del todo muy claro todavía y pues hay que esperar que nos depara los estudios más adelante otras manifestaciones cuadros de vitreitis aisladas simplemente celular desdictas aisladas con algunas lesiones con perfil infeccioso y autoinmune negativo cuadros de papiloflevitis edemas de disco con congestión venosa y algunas ocasiones presencia de hemorragias intrarretinales y cuadros de neuritis óptica que son cuadros que no suelen variar respecto a la presentación en pacientes negativos eso como abordando toda la parte del área retinal pero bueno ¿dónde quedan las vacunas? ¿en qué vamos con las vacunas? y quise traer esta pequeña sección de la presentación pues porque digamos que estamos en el auge de esta aplicación de este tipo de terapias y pues obviamente esto no es exento de reacciones adversas que obviamente deben documentarse y presentarse recordemos pues que hay un gran abanico pues de de vacunas que están saliendo al mercado y otras que están en investigación vacunas que se basan con mecanismos de acción de ADN viral ADN viral o simplemente que usan coronavirus atenuados o inactivados para facilitar una respuesta inmune con una presentación de antígenos que permita pues establecer una respuesta inmune posterior que proteja al individuo esta grafiquita simplemente la traje es una de las que muestran las vacunas digamos más más populares con las diferentes tasas de efectividad no me voy a detener en esto porque ya esto todo lo conocemos con bastante claridad reacciones adversas de la aplicación de cualquier tipo de vacuna o en las que todos conocemos dolor enrojecimiento en el sitio de punción incluso cuadros que simulan enfermedad viral cuadros de astenia de aninamia de fiebre de náuseas de cefaleas calofríos y demás es algo que está posible con todas las vacunas los documentos de la organización mundial de la salud en este caso para las vacunas digamos más populares que es la de Pfizer moderna AstraZeneca y Janssen que es como las que han dado mucho más que hablar en los últimos días pues empezaron a documentar al principio cuando salieron reacciones adversas serias en el caso de las que usan ARN mensajero casos de linfadenopatías parálisis faciales y anafilaxia en el caso de la vacuna de AstraZeneca documentaron inicialmente pues melitis transversa así también como parálisis faciales y en el caso de Janssen se adicionaron casos de convulsiones y de procesos trombombólicos como trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar pero en marzo en el mes pasado en marzo del 2021 empezaron a aparecer una serie de reportes inicialmente en Europa con cuadros de eventos tromboembólicos este primer este primer reporte fueron 30 eventos tromboembólicos en el más de los 5 millones de vacunados de la vacuna de vacunados con AstraZeneca la EMA que es digamos la entidad regulatoria en Europa de medicamentos también se pronunció al respecto y ya empezó a documentar casos mucho más severos de trombosis del seno venoso central afortunadamente una prevalencia bastante baja pero que digamos que es una de las reacciones adversas que no quisiéramos ver nunca infortunadamente pues no se logró establecer una relación causal y las afirmaciones de los entes regulatorios es que obviamente el riesgo es mucho perdón el beneficio de vacunarse es muchísimo más alto y el riesgo de que ocurra esto es mucho menor también con Pfizer y Moderna empezaron a aparecer reportes de trombocitopenias secundarias a su aplicación y de trombosis venosas profundas entonces ya empezaron a aparecer reportes de una entidad denominada la trombocitopenia trombótica autoinmune inducida por la vacuna y en qué consiste esto en que simplemente hay una aplicación de una dosis de la vacuna con una infección de las plaquetas y de las líneas precursoras de las plaquetas una traducción del RNA mensajero producción de las proteínas S que de alguna manera induce a que los linfocitos TCD8 hagan fagocitosis de estas plaquetas y caiga el conteo plaquetario al principio hacían una digamos un comparativo digamos o lo asimilaban a lo que era la trombocitopenia trombótica inclusivas por heparinas pero empezaron a hacer estudios empezaron a estudiar y encontraron algo particular y es que estos pacientes solían presentar niveles altos títulos altos de anticuerpos contra el factor 4 plaquetario que causaba una activación plaquetaria digamos excesiva que solía aparecer entre los 4 y los 16 días posterior estudiado en los pacientes con vacuna de Oxford AstraZeneca que habían recibido la primera dosis de esta manera son a salir reportes de casos muchísimo más severos en este caso de una entidad denominada la trombosis del seno venoso cerebral especialmente relacionada con la vacuna de Johnson & Johnson por lo regular mujeres jóvenes menores de 50 años que se presentan a la clínica días después de la primera dosis con cefalea intensa cuadros de focalización neurológica y con signos devastadores a nivel neurológico como hemorragias intraparenquimatosas y la trombosis de los senos venosos una de esas pacientes incluso llegó a presentar muerte cerebral entonces pues no es frecuente pero digamos que uno podría tener conocimiento de esto como dicen por ahí usted diagnostica lo que ha visto alguna vez si usted nunca ha visto o nunca ha leído sobre algo pues nunca lo va a poder diagnosticar y a pesar de que sea bajo debemos detenerlo bueno y en la retina que después de echarles toda esta carreta de las vacunas y de los procesos trombóticos que están ocurriendo en la retina realmente hay algo relacionado con la aplicación de la vacuna posiblemente pero en la literatura actual no existe hasta el día de hoy ningún dato reportado sobre trombosis relacionadas por la aplicación de las vacunas pero vamos a darle tiempo y posiblemente van a empezar a aparecer los reportes sobre este tipo de casos entonces básicamente esta diapositiva la traje porque obviamente la población hay que inculcarle hay que educarla a que no tenga miedo de la vacuna las tasas de probabilidad de las tasas de prevalencia de estas manifestaciones trombóticas son bastante 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 pequeñas en personas pues que se vacunan contra un riesgo mucho más alto de que se queden sin vacunar entonces esto es lo que toca educarles a los pacientes este cuadrito lo traje básicamente porque resume digamos como los tiempos de aparición de las diferentes manifestaciones oftalmológicas incluso desde antes de un periodo sintomático del COVID-19 ¿sí? hasta 20 días más de 20 días después de la primera infección en el caso de las opusiones retinales suele haber un espectro incluso que se presenta desde el día cero de la infección hasta incluso después del día B entonces me pareció bastante interesante es algo pues que debemos de tener finalmente para terminar quise traerles este caso clínico este caso clínico es cortesía de la doctora Endo y que nos deja mucho que pensar entonces quisiera que al final de todo pues escuchar sus opiniones respecto a este caso ¿qué opinan? entonces se trata de un paciente masculino 52 años personal de la salud que recibe la primera dosis de la vacuna de Pfizer 15 días después empieza a presentar un cuadro de visión borrosa súbita él lo describe como de predominio en el campo nasal y superotemporal del ojo izquierdo en un paciente completamente sano sin ningún antecedente documentado previamente se trata de un paciente con una huesa visual 20-20 pero que en el fondo de ojo ya les voy a mostrar las imágenes se encuentran hemorragias en punto escasas superiores con tortuosidad vascular y algunos exudados estas son las imágenes pues realmente son unas hemorragias bastante escasas pero si se evidencia parte de lo que es la tortuosidad vascular y algunas manchas blanco algodonosas se le hace angiografía con floreceína y se encuentra áreas se encuentra retraso pues de la del llenado venoso más que todo de las arcadas temporales y de la arcada nasal inferior se le realizó una OCT y la OCT pues descartaba la presencia de mama muscular me devuelvo un poquito entonces fue un paciente que inicialmente se dejó en observación se le solicitaron para clínicos sistémicos especialmente diéndole hematológico para determinar si había algo pues que no estaba documentado el paciente vuelve a control y tres días después las hemorragias aumentan voy a mostrarle la imagen aumentan las hemorragias ya 360 grados con compromiso bastante mucho más severo y es un paciente que se decide llevar a inyección intravitrea de esa metazona el paciente tiene una mejoría de los signos retinales seis días después se sigue viendo obviamente en los controles 11 días después a esto el paciente ya en este caso presenta disminución leve de la agudeza visual nuevamente aumentan las hemorragias a nivel retinal es un paciente que se considera llevar a ciclo de terapia antiangiogénica en este caso con bebasizumab después de la primera dosis el paciente mejora presenta pues una mejoría de su agudeza visual es un paciente que obviamente sigue asistiendo a los diferentes controles entonces esto es como para resumir básicamente fue un paciente que el 19 de febrero recibió la primera dosis de Pfizer el 6 de marzo 14, 15 días después presenta el diagnóstico ya de la oclusión de vena central de la retina del ojito izquierdo y obviamente quedaba pendiente un interrogante bueno si realmente ese paciente no estaba contagiado pues porque ya todo lo que hablamos el paciente con COVID puede presentar algún tipo de proceso trombombólico y se le solicitó toma de IgG para el SARS-CoV-2 que el 20 de abril salieron positivos pero ojo recordemos que es un paciente vacunado se debe aclarar que debido al proceso de vacunación esos anticuerpos pueden positivizarse y este artículo digamos que lo traje ya que para diferenciar el aumento de anticuerpos de casos de pacientes vacunados contra pacientes no vacunados en contacto con COVID pues debe uno de recurrir anticuerpos especiales en este caso IgG contra tanocleocapside del virus que permite hacer una diferenciación un poquito perdón más aceptada y casos de IgM contra la proteína ese entonces pues el interrogante que quiero dejarles es y que quiero que se pregunten es si realmente pues podemos afirmar o no podemos afirmar que este caso sea pues relacionado a la vacuna pues en esas estamos no hay casos no hay reportes en la literatura actual que hablen sobre esto entonces pues es algo que vale la pena pues indagar mucho más finalmente ya para terminar entonces recordemos pues que el SARS-CoV-2 presenta un amplio espectro clínico involucra múltiples manifestaciones sistémicas e involucra a nivel oftalmológico todas las estructuras oculares y que obviamente esto deriva de un proceso inflamatorio central relacionado a la patología sistémica infortunadamente pues no existen reportes pues derivados de la de la vacunación casos pues severos a nivel oftalmológico y obviamente a medida que pasa el tiempo pues vamos a seguir viendo estudios que nos permitan aclarar todo esto bueno por su atención mil gracias y quedo atento a sus preguntas muchas gracias a Dairon muy buena muy completa la revisión y muy útil el dato en el caso de este paciente de este colega de que no hay reportes hasta ahora con la una Pfizer desde luego que pues lo que yo he comentado es decir todo lo que pase después de la vacuna se va a querer asociar con la vacuna y hasta que no haya pues un número significativo de casos del mismo fenómeno con la misma fisiopatología con más o menos los mismos tiempos pues esa asociación no puede ser causal ¿no? Ustedes saben toda la discusión que ha habido en Europa con AstraZeneca y ahora en Estados Unidos con Johnson ¿de hasta dónde es causal? Cuando miran la tasa de eventos tromboembólicos regular y ven que no hay un aumento en la incidencia de eventos tromboembólicos pues esos que miran eso tratan de decir o defienden el punto pues miren esto esto iba a pasar lo que pasa es que dígale eso al paciente individual que se pone la vacuna como a este colega usted dígale mire eso no tenía nada que ver el tipo no le saca nadie de la cabeza no y el paciente no se puso la segunda dosis no se pone la segunda dosis ni fue el verraco pues como médico y póngase usted en los pantalones del que le da algo después de una vacuna si para esa persona eso no tiene nada que ver es muy jodido yo creo que con lo que ha investigado es suficiente para que escriban un reporte y yo creo que es un reporte que lo pueden escalar más allá de la sociedad colombiana o sea es un reporte que podrían publicar intentar publicar hasta hasta en retina en o en el journal de la cadena americana en la parte de retina a un reporte cortico bien sintético bien hecho que alguien se le ponga la pata a Beatriz para que escriban ese artículo porque pues hasta donde pudo encontrar Dairon es el primer caso ¿no? sí de trombosis venosa posiblemente relacionada con vacuna Pfizer lo otro es es que debemos estar muy atentos al síndrome de trombocitopenia trombótica pues hasta ahora está escrito en Johnson y AstraZeneca pero nadie le dice a uno que no puede ocurrir en otras lo que han dicho las autoridades americanas cuando sacaron la Johnson del mercado o de o de seguirla aplicando fue tenemos que educar a los médicos en la detección y diagnóstico de este síndrome cuyo síntoma principal es dolor de cabeza ¿sí? entonces ojo con el dolor de cabeza persistente post vacuna usted debe hacer un hemograma y si hay una caída de plaquetas si todos los indicadores inflamatorios están altos la posibilidad de que tenga una trombosis del seno sagital o seno cavernoso es alta y el tratamiento es muy específico no se debe usar heparina porque es muy parecido este síndrome a un síndrome raro que ocurre como consecuencia del uso del uso de heparina algunos de los pacientes muy raros que usan heparina les da este síndrome de trombocitopenia trombótica o sea lo que parece es que las plaquetas se trombosan en sitios específicos se consumen y por eso hay trombocitopenia se debe tratar con drogas como apixaban y rivaroxaban y si se detecta y se trata a tiempo el paciente se sabe doctor creo que no lo estamos escuchando para que aprendan eso va a ser la diferencia entre que pocos casos de el síndrome postvacunal se mueran por lo tanto el efecto sobre el público se dramatice o no se dramatice porque ustedes saben que dos o tres casitos de muerte por vacuna que esté claro que fue por la vacuna van a tener un efecto mucho mayor que los miles y miles de personas que se salvaron de morir por COVID un drama un video bien montado un show bien hecho por algún conspiracionista de estos influye sobre más gente que toda la estadística que quieran Silvana quería opinar no doctor yo le iba a decir que ya estábamos en proceso de publicarlo con la doctora entonces ya lo hemos pues lo tenemos escrito y pues Dairon nos va a ayudar en aportarnos como lo que presentó hoy pero si la idea es publicarlo pronto con la bibliografía con lo que hizo Dairon hoy ya tienen la discusión ahí y tienen la bibliografía pero háganle y háganle rápido porque ya en eso estamos pues yo creo que es un aporte muy valioso es llamarle la atención a los demás miren esto así como Rubens Belfort publicó muy rápido los infiltrados retinales y entonces ya todo el mundo comenzó a pensar pues pucha esto puede pasar y los retinólogos lo podemos ver y de ahí pues todo ese mundo de artículos que mencionó Dairon de gente valiente que se ha metido a las UCIs a examinar pacientes mientras que aquí todos andábamos escondidos y para escribir todos esos artículos que han escrito ¿no? hay alguien más que levantó ¿no? 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 Sí, hola ¿cómo están? bueno pues yo quería decir una cosita adicional pues como vieron el curso de este paciente era un curso tórpido o sea no era como una oclusión que normal que vemos normalmente entonces era un curso tórpido el paciente empeoraba en mis ojos o en los ojos de todos aparecían más hemorragias le pusimos al principio esteroide y mejoró dos días o mejor o no se estabilizó dos días y luego empeoró nuevamente y cuando decidimos ponerle el antiangiogénico yo también conjunto con el paciente decidí poner a Pixabank entonces su mejoría yo no sé si fue por el antiangiogénico o si fue pues de pronto la mejoría sí pero que no siguiera empeorando yo también creo que tuvo que ver la Pixabank porque pensando que fue la vacuna y pensando que era un evento tromboembólico por lo que estaba generando la vacuna pues todos los otros eventos tromboembólicos que se producen en el cuerpo los tratábamos con la Pixabank entonces ¿por qué no tratar el del ojo con la Pixabank? entonces como no igual no teníamos literatura igual no teníamos porque era el primer caso pues que veíamos con esta vacuna entonces tomamos la decisión y él en este momento está con la Pixabank entonces la última conversación que tuve con él era si él se ponía la segunda dosis o no y pues yo le dije tú estás con la Pixabank póngase la segunda dosis que estamos blindándolo para cualquier otro evento que pudiera aparecer pero pues quería contarles que en este caso que no está ahí escrito en el caso pues no no lo dijo Tyron pero pusimos la Pixabank y yo creo que jugó un papel pero hizo trombocitopenia aló aquí estoy no lo escucho bien no hizo trombocitopenia no 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 hizo trombocitopenia no alcanzó o sea las plaquetas estaban normales todos sus exámenes estaban absolutamente normales le mandé plaquetas o sea todo lo que se pueda imaginar estuvo con hematología y la hematología mandó adicionales a los míos le hicimos de todo y todo estaba negativo y a pesar de eso seguía empeorando o sea esto era un curso no normal o sea era algo que tenía que ser algo diferente y por eso yo sigo pensando que fue la vacuna que de hecho es un paciente sano ¿no? pues es un paciente que físicamente pues no es un paciente que tenga obesidad no tenía ningún antecedente eso eso también llamaba mucho la atención y por eso llegamos a esa conclusión sí muy 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 valioso en el artículo pues poner todos esos detalles ¿no? de todo lo negativo del uso de la Pixaban y y que consideremos pues que estemos muy atentos porque como les digo es muy raro pero no sabemos hasta dónde hasta dónde pues esto simplemente pues ustedes ven con los reportes de literatura en la medida en que se va ganando conocimiento la gente va cayendo en cuenta de cosas y le va parando más bolas y lo que antes era muy raro pues deja de serlo simplemente porque uno lo diagnostica entonces estemos atentos a estos síntomas estemos atentos a pedir hemogramas recuertos de plaquetas y a y a considerar el uso de estos de estas drogas y ojo con la heparina pues que la heparina pues es tratamiento estándar en COVID ya complicado pero en estos casos definitivamente está contraindicada doctor buenos días Luis Eduardo Rosero bueno muy buena exposición recordemos también de que en pasados días pues hice una exposición de la maculopatía idiopática y el doctor Januzzi desde años atrás ya escribía esos efectos de los virus a nivel retinal y veíamos cómo se afectaban las barreras internas y externas ya escritas anatómicamente y conocidas por todos entonces veíamos los cambios a nivel del nervio óptico y en las diferentes capas de la retina haciendo énfasis en las capas externas y afectación posterior del epitelio pigmentado retinal que podría llevar a que estos pacientes a largo plazo en estos pacientes de de virus de enfermedad por virus tuvieran problemas de agudeza visual a largo plazo entonces ahí el doctor Dairon decía que si se preguntaba si esos procesos eran reversibles o no en la gran mayoría de los casos son reversibles pero se ha visto que el daño podría ser a nivel del epitelio pigmentado retinal y obviamente al afectarse el epitelio pigmentado retinal afectaría los fotoreceptores muchas gracias bueno no sé si hay yo creo que en nuestra mente es bueno yo creo que Dairon nos lo mostró muy claro es bueno tener la diferenciación de la infiltración directa del virus a la retina que puede ser vía hematógena versus la afectación endotelial del virus pues que es el mecanismo fisiopatológico principal o el el daño o la alteración en la agregación plaquetaria de las del síndrome postvacunal entonces entender muy bien estos mecanismos fisiopatológicos para uno entender interpretar qué es lo que está viendo y de ahí tomar las acciones correctas muy bien algún otro comentario pregunta para Dairon excelente revisión muchísimas gracias Dairon no muchísimas gracias a todos por su asistencia desafortunadamente lo lo echa el confinamiento de Cali hoy se tocó se tocó a Dairon irse antes pero pues les deseamos mucha suerte muchísimas gracias doctor bueno tengan buen día gracias